De visita en Barranca Bermeja estuvo el artista vallenato Rafa Pérez, un exintegrante de la agrupación musical Cabras, reconocido a nivel nacional no solo por sus talentos, sino por los cientos de escándalos que se han derivado de los mismos integrantes. Gracias a Dios, exitoso, los tiempos de Dios son perfectos, venimos sembrando en tierra fértil, haciendo música bonita, música para alegrar los corazones, para enaltecer nuestra música vallenata, yo pienso que estamos haciendo las cosas bien y la gloria y la honra siempre que sea para nuestro Señor Jesucristo, que está siempre brindándonos su bendición. La verdad es que me siento feliz de volver a esta tierra y encontrar el mismo cariño de siempre. Ahora, luego de su más reciente canción, Mi Novia Mujer, dedicada a su esposa, Milagros Villamil, Rafa Pérez junto a su equipo musical se preparan para pronto lanzar el nuevo álbum musical, que aún es un secreto en los diferentes medios de comunicación. Ya estamos ya a las puertas de comenzar el tour Rafa Pérez y los compositores Cantan Vallenato, que tiene el inicio en el marco del Festival Vallenato el 28 de abril, los espero a todos los que vayan a estar en Valledupar, el domingo 28 de abril voy a estar con todos esos compositores y voy a recorrer las ciudades principales de Colombia con ese tour. Es un homenaje sencillo y con amor, con sentido de pertenencia, con respeto, por todos esos maestros, autores de nuestra música vallenata, que siempre han dado su vida, han escrito la historia del vallenato a puño y letra y la verdad es que yo simplemente lo que hago es prestar un poquito de mi interpretación, de mi talento, pues para recordárselo también a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias por el cariño, por el respaldo, por el apoyo de siempre, aquí me tienen, aquí voy a volver siempre con el mismo cariño, con las mismas ganas de entregarme al público. Un abrazo para todos y gracias por estar aquí. El cantante vallenato Rafa Pérez está pasando por su gran momento en el género vallenato, los empresarios y festivales colombianos quieren que este artista participe en sus eventos.